Tenemos que hablar de Oriente Petrolero que se alista, van a cerrar la llave en Sucre frente a Wilstermann por Copa Libertadores. Perdieron en el partido de ida, perdieron de locales y ahora están yendo a tratar de remontar ese resultado en Sucre frente a Wilstermann Copa Libertadores. Oriente ya está en Sucre, entrenando al Estadio Patria la tarde de ayer. Clausen podrá contar con Rosales en su partido de vuelta contra Wilstermann. Estaremos, como dije antes, vamos a poner lo que yo creo que es lo mejor como para encarar ese partido y tratar de complicarle a Wilstermann. Los refineros tendrán que marcar al menos dos goles de diferencia para clasificar a la siguiente fase. Las veces que he venido he perdido, solo un partido hemos ganado, pero bueno, es un lindo estadio, lindo clima, creo que no es tanta altura. Entonces creo que podemos hacer las cosas bien. Sí, sí, es un lago neutral, ya lo conocemos, hemos jugado varias veces, bueno, esperamos sacar un buen resultado.